hola 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 hoy otra nueva aventura en bicicleta ya estamos listos para salir al fondo están los chicos están preparando las bicis estamos listos hoy vamos para el puerto nuevamente motivados con toda la actitud bueno no se olviden de suscribirse a mi canal guaya a la niña ok eso que es rico y paramos a tomarnos guarapó y caña muy rico les recomiendo este lugar no ahí fondo a fondo y ah 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 ¿Hasta la panorama en el caucho? Sí hola hola saludo Angie, hola, Angie va con la gota, va subando la gota, pero ella es fuerte, aquí vamos, ya estamos retornando a Hali, voy con Angie, saludo Angie, hola, ya ahí va Angie.